Vamos a explicar con pretenimiento. Empezamos con la prima derecha. Paso, punto, paso, tocho, abro, cierro, abro, cierro. Paso, punto, paso, punto, abro, cierro, abro, cierro. Paso, juntamos, 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 juntamos. Paso, tocho, paso, tocho, paso, tocho, paso, tocho, para volver a empezar. Repetimos también la derecha. Paso, punto, paso, tocho, abro, cierro, abro, cierro, paso, punto, paso, tocho, abro, cierro, abro, cierro. Paso, juntamos, doble, firmamos, paso, juntamos, doble, firmamos. Paso, atras, dos, atras, dos, atras, dos, atras, dos, para volver a empezar. Vamos a trabajar con la derecha. Ahora, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Paso, par, volver a empezar. Ahora, vamos a explicar nuestro lenguaje en inglés. Ahora, vamos a explicar nuestro lenguaje en inglés. Ahora, vamos a explicar nuestro lenguaje en inglés.